eres hijas, es esto, ¿no? ¿Eso es? Es el demonio con el que hice un pacto. Se llama Shikamadoji. Quería que lo vieras con tus propios ojos. ¿Esto es el equipo maldito que puede maldecir y matar a los vampiros? Claro, porque yo también pertenezco a la unidad externa de vampiros. Si yo tuviera algo así, también podría matar vampiros, yo solo. Tú solo es imposible. Tienes que ir aprendiendo a colaborar, de lo contrario no podrás... Entrégame esa arma. Con ella podré vengarme de una vez por todas de los vampiros. No puedes usar una cuyo dominio ya ha pactado con otra persona. Entonces muéstrame el poder que tiene esa arma. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!